¡Hola, hola mis chicas bellas! Espero y todas estén teniendo un muy bendecido día. Pues estamos de regreso con un muñito muy en tendencia que lo he estado mirando por todas partes y yo también quiero realizarlo. No tengo una muestra, así que vamos a ver qué tal nos queda con esta tela. Es una tela de lentejuela que está súper delgadita y creo que va a ser una bonita opción. Y ya al finalizar, vamos a ver qué tal. Recuerden que al finalizar cada video en la parte derecha de arriba voy a estar mandando saluditos a las chicas que comentaron en los tres primeros lugares de mi anterior video. También recuerden que en la cajita de información, ahí les dejo los links de mis redes sociales y también los links de algunas proveedoras y pasteras que normalmente yo adquiero producto con ellas. Y pues nada chicas, también vienen las medidas tanto en centímetros como en pulgadas. Pues vamos a comenzar rápidamente con las medidas. Yo aquí tengo mi primer rectángulo y él mide 19 centímetros, entre 19 y 20 centímetros de ancho aproximadamente y de largo son 40 centímetros. También voy a utilizar otro igual del mismo ancho de 19 a 20 centímetros por 35 centímetros. Esta la voy a utilizar para hacer el centro, es una tirita que me va a medir aproximadamente 6.5 centímetros por 14 centímetros. 14, 15 centímetros, a ver, por 14 centímetros. Es un estimado más o menos. Y también voy a estar utilizando este triangulito, chicas. Este triangulito yo lo corté de la siguiente manera. Hice un cuadrado de 40 por 40. Una vez que ya corté mi cuadrado, doblé por la mitad y después corté solamente por aquí. Así de esta manera, hago mi triangulito y miren, como aquí se mira el tijerazo, aquí ya nada más voy a emparejar para que no se mire así. Ahí está. Esta tela lo que he estado fijándome es que no se me desila, entonces no necesito sellar las puntas, así lo vamos a dejar. Bien, comencemos con nuestra primera tira. Yo voy a estar doblando de esta manera de aquí al centro y después voy a empalmar esta parte por aquí, ¿verdad? Pero voy a colocar unas pequeñas gotas de silicón. Yo he mirado muchos videos donde las chicas lo que hacen es coser esta parte. Vamos a hacerlo sin máquina, así que solamente vamos a poner unas cuantas gotitas de silicón así, para que se sujeten estos dos extremos. Ahí está. Que se nos sujete así. Y ahora voy a doblar por la mitad y voy a colocar un alfiler aquí para saber que este es mi centro, ¿verdad? Que esta es la parte del medio. Ahí está. Una vez que lo tengo así, voy a traer mi punta, mi primer punta aquí al centro. Y voy a pasar un poquito, aproximadamente medio centímetro de donde coloque el alfiler o puede ser hasta un centímetro. Y después traigo la siguiente punta y hago lo mismo. Aquí lo que podemos hacer es sujetar de igual manera con unos alfileres para que no se nos vaya a mover o con unas pinzitas. Yo aquí voy a colocar estos alfileres. Los alfileres. Ahí está. Y vamos a guardar nuestra parte por este ladito. Ahora continuamos con la siguiente parte y hago lo mismo. Voy a traer aquí más o menos donde sea el centro. Voy a poner unas tiritas de silicón. Yo lo hago con la finalidad de que las chicas que no tengan máquina también lo puedan realizar. Y ahora sí, empalmamos. Ahí está. Y este empalme con estos gotitos de silicón pues nos van a ayudar a que no se nos vayan a abrir nuestros moñitos. Vamos a doblar por la mitad. Y colocamos por aquí un alfiler. Ahí tengo ya mi centro. Ahora sí, nuevamente traigo esta punta aquí que pase un centímetro aproximadamente. Y traigo el otro por acá. Ahí lo que podemos hacer es colocar los alfileres. Como les digo, para que esto no se nos vaya a mover. Y acá también. Ok, y guardamos por acá. Aquí tengo mi tirita que va a ser la del centro. Yo lo que voy a hacer es que, miren, voy a poner tantito silicón aquí. Voy a traer al centro. Y nuevamente voy a empalmar esta parte aquí. Con esta tirita yo voy a hacer mi centro del moñito. Va a quedar así más o menos. Y la guardamos. Y ahora sí, tenemos aquí nuestro triangulito. Esta es la mitad. Miren, aquí voy a ver lo que viene siendo la mitad. Voy a colocar un alfiler por aquí. Y pues esto me va a ayudar a empezar a costurar, ¿verdad? Voy a empezar a costurar en la parte de aquí que viene siendo la parte de abajo, chicas. Aquí yo ya tengo lo que es mi centro y como la lentejuela está directo al puntito. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? De aquí hasta arriba. Pueden dar las puntadas que ustedes, que ustedes gusten. Ahí está. Y ahora sí, comenzamos. Y va a ser una. Bueno, las puntadas creo que va a ser a gusto de cada una de nosotras. ¿Qué tanto quieres que te quede de grueso arriba? Pero ahí vamos dando puntaditas, ¿verdad? Vamos dando puntadas. Les digo que esta tela está muy bonita. Yo hice unas scrunchies con ella y unos parecitos en moño. Y la verdad es que me gustó mucho. Ok, y ya lo tengo aquí. Miren, así nos estaría quedando. Ahora sí voy a pasar todo mi hilo. Ok. Y ahí tenemos el resultado. Y ahora lo que yo voy a hacer, chicas, es que mi moñito o mi rectángulo más grande también le voy a pasar costura, pero lo voy a voltear así. Entonces a este le voy a dar aproximadamente 8 puntadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a tratar que estos dos extremos, lo que vienen siendo las puntas y lo que viene siendo el moñito de arriba, queden unidos. Y ahí ya está, miren. Ok. Y aquí nada más lo vamos a acomodar bien. Ahí nos está quedando algo así. Y vamos a dar unas vueltecitas. Ok. Volteo. Y hago aquí mi nudito. Vamos a rematar. Ahí está. Y pues ya podemos quitar los alfileres. Y así nos está quedando nuestra primer parte, chicas. Ya aquí vamos a acomodar nosotros bien nuestro moñito. Miren, así estará quedando. Aquí algo así. ¿Verdad? Y después vamos a dar costura al siguiente extremo. Y también le voy a dar la cantidad de 8 puntadas. Pero recordemos que esta parte tiene que quedar hacia abajo. Así que lo voy a hacer así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos ya los podemos quitar. Y surcimos aquí. Miren qué bonita forma adquiere bien. Bien formadito nuestro moñito. Los dobleces. Una disculpa si se escuchó un ruidito ahí como un motorcito. Lo que pasa que aquí enfrente de mi taller, chicas. Pasan mucho los tractores. Y va pasando un tractorcito. Entonces, a lo mejor por ahí se escuchó un ruidito. Ok. Y aquí ya lo tengo. ¿Verdad? Ya lo tengo aquí. Y ya nada más. Voy a empalmar. Y pues ustedes deciden cómo quieren el empalme. Yo lo voy a poner así que el de abajo sobresalga un poquito más. Ahí está, miren. Lo voy a poner de esta manera. Ahora sí voy a voltear. Y voy a colocar en los dobleces silicón. Ahí está. Un poquito más en el centro. Y ahora sí vamos a empalmar aquí. Ahí está. Miren qué hermoso nos está quedando. Miren, chicas. Ahora sí. Volteo por la parte de atrás. Este lo voy a pegar también, miren. Aquí le voy a poner tantito silicón en esta parte. Para que esto quede aquí pegadito. Y las colitas estén un poquito más abiertas. Ahí está. Sobre ese mismo doblez voy a colocar mi pinzita. Yo la verdad es que siempre forro mis pinzitas. Me encanta que vayan forradas. Estoy utilizando una pinzita de 7.5 centímetros. Pero pueden utilizar una más chiquita. Ahí está. Entonces aquí ya pegué. Y ahora sí, miren. Esta parte le voy a poner silicón. Abro mi pinzita. La pongo hasta acá. Ahí está. Volteo. Y aquí en el centro. También le voy a poner silicón. Ahí está. Ahí le pongo silicón. Y vamos a pasar por abajo. Aquí acomodamos nuestra telita. Y voy a colocar más silicón aquí. Pasamos la pinzita por aquí. Y aquí voy a hacer un recorte. Y también voy a poner tantito silicón en toda la orilla. Y un poquito de presión. Ahí viene otro tractor porque se escucha el ruidito. Bueno, chicas. Y así me estaría quedando mi moñito. La verdad es que me encantó el resultado. No pensé que fuera a quedar así de chulo. Los moñitos, chicas. Están hermosos. Adquirieron una forma increíble. Miren qué hermoso quedó. La verdad es que me encantó. Se mira súper, súper bello. Espero a ustedes también les haya gustado. Ay, no, chicas. Está increíble este modelito. Y pues muchas gracias por acompañarme. Gracias por formar parte de Creaciones Ali y Emi. Y pues nos estamos viendo para un tutorial más. Y pues muchísimas bendiciones a todas, chicas. Y nos estamos viendo próximamente. Gracias. Bye. Gracias. Gracias.